Hola, ¿qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina. Como ya sabéis, esto es un canal dedicado casi que exclusivamente al punto de cruz, aunque bueno, también podemos ver alguna que otra manualidad como el punto diamante y algunas cositas de costura creativa que también me encantan. Bueno, hoy os traigo una tienda nueva, la tienda se llama Goodfell.com. Mirad, aquí tenéis la dirección a la tienda. Os animo a que os paséis por ella porque, bueno, pues tienen muchísimas cositas y yo os he traído un poquito, una pequeñita muestra de unos kits de esa tienda. Creo que son kits bastante novedosos o por lo menos eso creo yo y sin más demora vamos a empezar. Bueno, mirad, el primer kit que os quiero enseñar es este tan bonito. Bueno, es un kit redondo, ya sabéis que bueno, yo kits redondos no tengo muchos, la verdad a mí normalmente me gustan más, bueno, pues o los cuadrados o los alargados, pero es que este cuando lo vi me encantó. Esta niña, bueno, niña, podríamos decir esta adolescente con ese conejito que se deja coger y dar mimitos por ella. Yo creo que, bueno, que no es la primera vez que vea este conejito y yo creo que esta niña de vez en cuando, bueno, pues acude a este bosque que se ve así un poquito bohemio, ¿verdad? Y acude a ese bosque y siempre al mismo lugar en busca del conejito. Y el conejito a su vez también creo que, bueno, pues que busca un poquito a la niña para que le dé esos mimitos. Como podéis ver, la niña tiene una vestimenta, bueno, pues de la época de, no sé si principios del 1900, finales del 1800, yo creo que por ahí debe de andar, incluso con el peinado así, con estas ondas y los moños que se llevaban, bueno, pues en esa época. Deciros que todos los que os voy a enseñar es en AIDA14 y todo, bueno, pues son de la página que os he dicho al principio. AIDA14 y teleimpresa. Este mide 35 por 35, es decir, el diámetro de la circunferencia es 35 por 35. Vamos a sacarlo de aquí y vamos a ver qué colores tiene. Bueno, pues, a ver, vamos a ver primero el gráfico, la fotito de portada. Y vamos a ver cómo es el gráfico. El gráfico es, bueno, pues como todos los de Joy Sundae en este papel fotográfico, trae un total, madre mía, de 48 colores, todos se hacen a cruz completa y tiene nudos franceses de dos colores y punto lineal de tres colores y serían cuatro folios, de los cuales dos es este poquito y otros dos es este. Bueno, por lo que estoy viendo, creo que este es un diseño indicado para aquellas que le gusta el punto lineal, porque está cargadito, 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 pero seguro que queda precioso. Vamos a ver los colores. Trae un colorido súper, súper alegre. Mirad, y vienen dos cartoncitos. Mirad, ¿veis? Aquí tenemos el color hasta el 48, las dos agujitas y mirad qué colores. No trae mucha cantidad de los colores, porque tampoco no es que sea excesivamente grande y además trae muchos, bueno, pues muchos colores diferentes. Fijaros, 48 nada más y nada menos. Este es el primer cartoncito y bueno, mirad el segundo cartoncito. Mirad qué tonalidades verdes y amarillas tan bonitas y que van a contrastar tanto que me parece súper bonito. Mirad, mirad qué bonitos. Malvas, la verdad es que tiene, bueno, pues una buena gama de colores. Y la tela, mirad, ¿veis lo que os digo? Que no es tan grande. Mirad, así es. Mirad mi mano. Veis que no es tan grande, entonces por eso pues no trae tanta cantidad de cada uno de los colores. Bueno, ya os digo que normalmente estos kits traen colores de sobra. Y bueno, aunque trae muchos colores, estoy observando que confeti casi que no hay. Mirad, os lo voy a acercar para que veáis que no hay casi que confeti. Y se ajusta súper bien el símbolo al cuadradito. Bueno, pues este es el primero que os quería enseñar. Recojo y os enseño los otros. Mirad, los otros son una colección de cuatro. Y bueno, si son cuatro, creo que podréis adivinar de qué colección se trata. Es una colección de estaciones. Uno por cada estación. Me parecieron súper, súper originales. Mirad, os voy a enseñar. Vamos con el primero. Mirad, la estación de otoño. Bueno, pues como podéis observar, las casitas no pueden fallar. Voy a sacarlo de aquí porque tenemos la pegatina esta aquí delante. Y para que lo veáis mejor. Mirad. Me parecen que son súper vistosos. Creo, ahora lo veremos en el gráfico. Yo creo que no son nada de difíciles. Y bueno, me parecen tan originales porque a pesar de que son casitas, pero si os dais cuenta, mirad el tamaño de las hojas y el tamaño de esta rama con estos frutos. Y bueno, pues mirad cómo es la casita. Entonces, yo viendo más o menos el tamaño de cada una de las cosas, me imagino que tienen que ser casitas de gnomos. De gnomos o de duendecillos andando por, bueno, andando, ¿no? O viviendo, viviendo por el bosque. Y bueno, pues como que quieren representar ese pequeño riconcito que tienen ellos en cada una de las estaciones. En esta ocasión, la estación de otoño con estos tonos amarillentos, verdosos ya más apagados. Y como no, una escalerita aquí para poder recoger estos frutitos de estas ramitas. Este mide 30 por 28. No son tampoco grandes. Y bueno, como podéis observar, tiene punto lineal. Ahora vamos a ver si tiene mucho, tiene poco. Y que, a ver, ¿qué es lo que tiene? Mirad. Madre mía, para ser tan pequeño, trae un total de 40 colores a cruces completas. No, 40 no. 48 colores a cruces completas. Madre mía de mi vida. Luego trae punto lineal de 5 colores diferentes. Y bueno, el gráfico es así. Es estas dos hojitas y estos dos trocitos de aquí arriba. Madre mía. Para lo pequeñín que es, 48 colores. Madre mía. Bueno, vamos a ver las tonalidades que trae. Y las tonalidades, pues, son estas. A ver, vamos a poner aquí el dibujo. Y mirad. Trae dos cartoncillos. Aquí trae las agujitas. Y mirad, estos son los colores. Claro, trae un montón de colores. Y evidentemente, claro, de cada uno de los colores no trae tanta cantidad porque es pequeño. Y claro, pero madre mía, qué variedad de colores. Mirad. Mirad qué azul más bonito que será para el tejadito de la casa. Y este cartoncito, bueno, mirad qué naranjas, amarillos, verdes. Bueno, me parece súper bonito. Y por aquí, rojizos, marrones, grises, más verdes. Y la telita. Bueno, pues mirad, es pequeñito. Mirad, mirad mi mano, ¿veis? Y bueno, tiene sus cambios de color, claro que sí. Pero bueno, no tiene ahí un confeti en exceso. Mirad, ¿veis? Y se ve súper bien. Bueno, vamos a por la siguiente estación. Bueno, pues si la siguiente estación, la anterior estación era otoño, la siguiente, mirad, la estación en la que estamos ahora en verano. A ver, yo no sé por qué ponen esa pegatina ahí en el centro. Vamos a ver, vamos a sacar de aquí. Mirad qué tonalidades trae en verdes, como tonalidades verdes azuladas. Bueno, es alegría total, representa muy, muy bien la verdad que el verano. Han puesto aquí una guirnaldita, porque ya sabéis que en verano, bueno, pues es mucho de calle, de aire libre. Y bueno, pues eso, las escaleritas que tampoco falla en esta ocasión, pues eso, están en su casita de verano. Y aquí detrás, bueno, pues yo creo que tiene un pequeño granero para almacenar un poquito de, bueno, pues de comida. La verdad que me parece buenísimo. Este mide 30 por 29. Bueno, mirad, trae un total de 45 colores, 44 se utilizan para hacer cruces completas. Y luego tenemos aquí seis colores diferentes para hacer el punto lineal. Y bueno, mirad, aquí tenemos el gráfico. Se ve súper bien. Y bueno, punto lineal tiene para estar entretenidas. Y estos dos trocitos. Os voy a enseñar los colores. ¡Ay, qué colores más bonitos! ¿Qué colores más bonitos? Hay un montón de colores pastel, ya os digo. Mirad, las dos agujitas. Y mirad, por aquí tenemos estas tonalidades. Y mirad, también tenemos estas otras. Y más verdes. Es que bonitos. No me digáis que no son unas tonalidades muy bonitas, muy de verano. Pues eso. Y esta es la telita impresa. Y mirad, mirad, se ajusta muy, muy bien el simbolito al cuadradito. Y bueno, pues este respecto de la anterior, creo que tiene un poquito más de cambio de color, pero yo no lo veo de los difíciles. Bueno, pues vamos a por la siguiente estación. La siguiente estación que os quiero enseñar. Mirad, es primavera, también trae unos tonitos así primaverales, verdes, rositas, me parecen que son muy bonitos. Y me llama mucho la atención porque es que las escaleritas, de momento, en los tres kits que os estoy enseñando, no fallan. Bueno, vamos a sacarlo de aquí porque con esta pegatina de aquí, la verdad es que no se ve bien. Vamos a ver. Este mide 29 por 26. Uy, pues es más pequeñito que los otros dos anteriores. Y, uh, mirad, esto no es papel fotográfico, es papel normal, pero de un buen grosor. Me gusta, me gusta. Y, bueno, pues mirad, el gráfico es este y esto. ¿Veis? También con su punto lineal trae un total de 45 colores, de los cuales 44, todos a cruces completas, y trae cuatro colores diferentes para hacer el punto lineal. Y, bueno, y luego, los colores que trae, bueno, pues que os voy a decir, son una maravilla. No os puedo decir otra cosa y son preciosos. Las dos agujitas, mirad, mirad qué tonalidades tan bonitas. Mirad qué bonitas son. Mmm, me encantan. Estas tonalidades, la verdad es que estos kits traen unos tonos muy, muy, muy... Mirad qué bonitos son. Muy bonitos. Mirad. Yo creo que estos kits, no sé por qué, me da la sensación que van a quedar más bonitos que la foto de portada. Y, mirad, sí, se ve que este es más chiquitín. Este, esta es la tela impresa, ¿veis? Sí, se nota que es un poquito más pequeñín. Y, bueno, pues no está mal. Mirad, se ajusta súper bien el cuadradito, el símbolo al cuadradito. Y, bueno, pues tiene ahí sus cambios de color, pero no, como podéis ver, yo por lo menos no le veo ahí casi que confeti. Y vamos a por la última estación, esa estación que tanto me gusta. Y la última estación y mi preferida, cómo no, mi estación de invierno. Y mirad que estación de invierno tan, tan original. Con tonos azulados, malvas, tonos vinoburdeos, no sé, me parece muy, muy original. Y veis, aquí está la escalerita, un poquito, un poquito nevada. Y en esta ocasión los duendecitos están dentro de casa al calorcito de la chimenea. Mirad, aquí está la chimenea. Este mide 30 por 27. Y, vamos a ver. Aquí tenéis la foto de portada. El gráfico justamente es igual que el anterior. No es papel fotográfico, es papel normal, pero de un grosor muy bueno. Bueno, trae un total de 47 colores. Mirad, todos a cruces completas. Y aquí hay punto lineal, creo contar que de 8 colores diferentes. Madre mía de mi vida. Bueno, aquí tenéis una parte del gráfico. Y aquí está la otra parte. Y vamos a ver, ay, qué colores tan bonitos, por favor. Para ser una estación de invierno es que es súper original, porque no son los colores típicos verdes, azules, blancos, rojos, de, bueno, pues típicos del invierno, de los que llaman a la Navidad. No, 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 mirad, mirad qué tonalidades en azules, grisáceos, mirad, mirad, en malvas, mirad, me parece original, original, original. Mirad, pues a lo mejor al año que viene, futuro proyecto, uno por cada estación no estaría más, porque es que me han gustado muchísimo. Pues mirad, quizás para los planes para el 2022, estas cuatro estaciones me las voy a apuntar, sí, porque es que me gustan mucho, me gustan muchísimo. Y mirad, aquí tenemos la telita impresa, y mirad, como los anteriores. Este quizás, bueno, parece que tiene un poquito más, sí, un poquito más de cambio de color, un poquito más de confeti, pero bueno, no está mal también que cambiemos un poquito y le demos un poquito de, pues eso, de salsita al punto de cruz de vez en cuando. Porque sí que es verdad, no sé si os pasa a vosotras, que cuando hay muchas zonas del mismo color, sí que es verdad que aburro un poco y dices, wow, me apetecería un poco de confeti. Pues bueno, pues eso va a pasar en estas estaciones. Bueno, pues hasta aquí ha llegado mi vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, que hayáis estado un ratito entretenidas. Espero veros en mi próximo vídeo, que bordéis mucho, 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 pero sobre todo haced lo que os haga más felices. Adiós.